Hola, que sorpresa amigos de Venezuela Bueno, tengo que decirles que estoy muy contento de saber que pronto voy a ir a visitarlos allá A la ciudad de Caracas, a la convención de cómics Donde me han invitado y eso me ha hecho muy feliz O sea que el 4 de diciembre voy a estar ahí con mis libros, con mis dibujos, mis historietas Hasta que llegue ese momento, les mando un fuerte abrazo